Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Antes de saltar al vídeo. Sería muy feliz si se suscribe a mi canal y le gusta el vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Las últimas noticias. Estén atentos. Las supuestas palabras de Kansudir sobre Tuva Buyukustun tuvieron un efecto bomba. Bella actriz para su colega. ¿Qué dijo en su comentario? Las reacciones a Kansudir, quien supuestamente insultó a su prójimo, crecieron como una avalancha. Otro destinatario de las denuncias es Tuva. ¿Cuál fue la reacción de Buyukustun? Kansudir y Tuva Buyukustun, ambos son famosos, ambos hermosos, ambos exitosos. Además de todos estos, los dos actores. Hay una característica más común. Son muy populares en Oriente Medio. La afirmación de que redistribuirá las tarjetas en el mundo de las revistas proviene de un sitio de noticias de Oriente Medio. Llegó. Según la afirmación de una plataforma de noticias jordana, Kansudir utilizó la expresión su cuerpo es como un hombre para su colega Tuva Buyukustun. Según la noticia en el sitio, un reportero le preguntó a la famosa actriz quién tiene el cuerpo más hermoso de Turquía. Kansudir. ¿Cuándo se trata de Tuva Buyukustun? Pegó la respuesta para ser discutida. Su cuerpo parece un cuerpo masculino. Dijo. Incluso después de la entrevista, Kansudir llamó a Tuva Buyukustun. Es una de las acusaciones que se disculpó. Como resultado, las acusaciones crearon un efecto de terremoto en las redes sociales y la agenda de las revistas. Abanicos de Tuva Buyukustun. Las reacciones crecieron como una avalancha en las redes sociales. Después de todas estas discusiones, Kansudir respondió a las acusaciones, escuchado de las noticias. Kansudir, quien expresó su malestar, se defendió diciendo que estaba sorprendida y molesta de que se creyera una noticia tan infundada. Tuva Buyukustun por ahora. No comentó sobre las acusaciones. Estas acusaciones provocarán una polémica entre las dos hermosas actrices. El tiempo lo demostrará. Los periodistas argumentan que esta afirmación es una mentira y que Kansudir no dirá tal cosa. Sin embargo, Kansudir dijo, pido disculpas a mi colega. Tiranía. Yo hice es confuso decirlo. Kansudir realmente dijo esas palabras para Tuva Buyukustun. Abanicos de Tuva Buyukustun. Escribió lo siguiente en Twitter, Kansudir también es muy tonto. No entiendo qué es esta indigestión de Tuva. Nunca termina. La mujer no tiene nada que ver con nadie. No está discutiendo con nadie. No tiene nada que ver con nadie. Pero de alguna manera, no todo el mundo habla de Tuva. Otro comentario fue Tuva es muy hermosa, muy exitosa. Una mujer. Alguien a quien envidiar. Aparte de eso, los comentarios vinieron de los fanáticos de Kansudir. Defendieron a Kansudir y lincharon a Tuva. Antes de terminar el vídeo, conozcamos brevemente a Tuva Buyukustun y Kansudir. Es de origen de Izmir, Estambul y Tesalónica por parte de su madre y búlgaro por parte de su padre. Completó su educación primaria y secundaria en Izmir. En 2000, se convirtió en la tercera belleza de Kanaal Demis Turquía y comenzó a trabajar como modelo profesional. Dejó el Departamento de Arqueología de la Universidad de Estambul y se centró en la profesión de modelo. Participó en los desfiles de moda de diseñadores de moda como Hakan Y LDRM, Cengiz Abazolu, Umit Unal, Ebrim Timur, Aarsu Kaprol, Bajar Korkan y Dilek Hanif. Representando a Turquía en todas las organizaciones extranjeras de Itkib, Kansudir participó en varios desfiles de moda en París entre 2002 y 2003 y trabajó con muchos fotógrafos importantes. Entró en el mundo de la televisión en 2000. Tuvo su primera experiencia como presentador con el programa Niños y Música en Kanaal D. Luego, en 2004, presentó el concurso llamado Turqués Stars, que fue transmitido por Show TV. Fue editor y presentador del programa Lifestyle Moda transmitido por NTV. En 2005, presentó el programa N Moda en NTV. En 2004, entró en la actuación con la serie de Televisión Metropalas, dirigida por Gilal Saral e interpretando al personaje de Nazan. Más tarde, interpretó al personaje de Irmak Bozolu en la serie de Televisión Crepúsculo, dirigida por Turquan Diría. Dir, quien llamó la atención con su papel de Sailan en la serie de Televisión Foul Faire dirigida por Zeynep Gunaitan en 2005, interpretó a la aldeana Esma en la película Nightmers House, filmada por Ann Irmak en formato de película para televisión. Entre 2006 y 2008, aumentó su popularidad al interpretar el papel principal con Mehmat Akif Alakurt en la serie de Televisión SLA. Comenzó a ganar fanáticos con la serie en la que apareció con el personaje de SLA. En 2007, la película de época titulada Sonos Manjand Malí, en la que protagonizó con Kinan Mirzalolu, interpretó al personaje de Defne, fue vista por más de uno millón de espectadores. En 2009, actuó en la película Akask, escrita por Onur Unlu y dirigida por Téine Elan. Interpretó a un fotógrafo llamado Oya en la película en la que compartió los papeles principales con Aliter Genk, Songuloden y Ezgi Asarolu. Se hizo más famoso con el papel de Aesan en la serie de Televisión SLA, que dejó su huella en el período en 2009. También en 2009, Totally Spice, como empezaron todas las chicas espías. Prestó su voz a los personajes de Alex y Mandy en la película. En 2010, interpretó al personaje de Merilu en la película Yashibat. Bezatze con Cedilla, tercer largometraje dirigido por Serdar e Ikaar en 2011. Dibujó Te enterraron en mi corazón. Interpretó a un policía llamado Songul en la película. En 2012, volvió a asumir el papel principal en la película Handwriting. Esta vez, Dira asumió el papel de Zeynep, que trabaja como farmacéutico en una pequeña ciudad. Apareció con el personaje iraní de Farus en la serie Magnificent Century. Interpretó el personaje de Zeynep en la serie de Televisión Anne, que comenzó a transmitirse en Star TV en octubre de 2016. Posteriormente, en 2018, interpretó al personaje de Nebra Elmas en la serie Personal Atty publicada en la plataforma de Internet Pudv, donde compartió el papel principal con Can Sudir. En 2019, interpretó al personaje de Banu Karal en la serie de televisión Ferata Ail Sirin, que compartió con Tolga Sarta y transmitió en Fox, pero el proyecto no duró mucho y llegó al final del sexto episodio. En 2020, continúa su vida como actriz con el personaje de Asia Ilmaz, que interpreta en la adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, que compartió el papel principal con Keine Sindoruk y Meli Sezen, y que comenzó a transmitirse. Sobre Canal D. Tuba Büyüküstün nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Se graduó de las escuelas privadas Dou de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Decoración Escénica y Diseño de Vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tomris Giritliolu. Comenzó su carrera como actor en 2003 interpretando los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Saltan Macam, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Canal D. En 2004, se hizo un nombre al interpretar al personaje de Zarife en la serie de televisión Zemberm de Guloya, dirigida por Aan Irmak y transmitida por Canal D. Ese mismo año, Büyüküstün, que interpretó al personaje de Gulizar en la película para televisión Gulizar dirigida por Cemal San, recibió el premio a la mejor actriz en el bar del Festival Internacional de Televisión de la República de Serbia Montenegro por este papel, 1. En 2005, hizo un gran debut compartiendo el papel principal con Bülent Nal y Sinan Tuzcu en la serie de televisión y la Murlar Altnda, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Canal D. En el mismo año, interpretó al personaje de Aysun en la película My Father and My Son y trabajó con Aan Irmak una vez más y entró en el cine. Büyüküstün, quien actuó en la película llamada Ixam, dirigida por Omer Faruk Sorak en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murat Y LDRM y Zetín Tekindor en la serie de televisión Aysiai, dirigida por Zebdet Merkan y transmitida por Canal D, filmada en Antakya. En los mismos años, con su serie de televisión Zemberm de Guloya, y la Murlar Altnda y Aysiai mostrada en la televisión árabe, ganó una gran reputación en el Medio Oriente y tuvo éxito en la exportación de series de televisión turcas al extranjero La Humedad jugó un papel. La serie de televisión Aysiai, en la que interpretó el papel protagónico, fue nominada a la categoría de Mejor Telenovela en el 51 Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. En 2010, interpretó su primer papel protagónico en el cine con la película Yüeyn Esor, dirigida por Yusuf Kurzenli. Más tarde, compartió el papel principal con Cancel Elcin en la serie de televisión Gonulcelen, que se transmitió por ATV. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un paréntesis de 1,5 años, compartiendo el papel principal con Lker Aksum en la serie de televisión 20 Minutes, que comenzó a transmitirse en Star TV. Fue nominada a la categoría de Mejor actriz en los 42 ND International Emmy Awards por su papel en la serie de televisión 20 Minutes, convirtiéndose en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. Büyüküstün, quien fue elegido embajador de Buena Voluntad de UNICEF Turquía en 2014, compartió el papel principal con Engin Aklyurek en la serie de televisión Kara para Ask, que comenzó en marzo de 2014 y se transmitió por ATV. Mientras recibía el premio Stars of Export por su papel en la serie de televisión Kara para Ask, fue elegida como Mejor Actriz en los decimocuarto Premios Internacionales Giuseppe Sciatka por su papel y su caridad. En los últimos meses de 2015 se centró en el cine y actuó en las películas Our Man, Memories of the Windy Tightdress, una de las cuales fue un cortometraje. En 2016, Büyüküstün, quien interpretó en la Istambul Red del famoso director Ferzan Ozpetek con importantes actores como Alí Tergenk, Mehmet Gunsur, Nehatler, comparte el papel principal con Kvantatltú en la serie Cesur Beguzel, que comenzó en noviembre y aún se mantiene en Star TV. El 28 de julio de 2011 se casó con Onur Saylak, una actriz como ella, en París, Francia. Dio a luz a sus hijas gemelas el 19 de enero de 2012. Llamó a sus hijas Toprak y Maya. Los matrimonios terminaron el 5 de junio de 2017.